Vamos a ocupar de esta información, un hecho sumamente grave ocurrido en Añatuya. Docente sufrió una golpiza por parte de su vecino, quien no fue detenido al presentar certificado de discapacidad. El violento episodio ocurrió hace dos semanas, pero el agresor todavía no ha sido privado de su libertad. La docente asegura que teme por su vida. De esto precisamente quiero hablar con nuestro colega, que está precisamente allí en Añatuya. Y una vez más, lo vamos a molestar unos minutos, a Néstor Escobar. Néstor, querido, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para todo el equipo de trabajo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos qué es lo que pasó. Bueno, a ver, esto sucedió ya hace unos días atrás, ¿no? Solo que, bueno, hoy ha tomado estado público a través de las redes sociales, una docente, sufrió, bueno, fracturas, gestiones en todo el cuerpo. Fue atacada por un muchacho. Esto sucedió en el barrio Las Malvinas, aquí de la ciudad de Añatuya. Bueno, fue atacada. Suscribió siempre seis, siete puntos de sutura en su cabeza. presenta, por el traumatismo, varios. Hay una denuncia, por supuesto, contra este agresor. ¿Qué pasó en realidad, Carlos? A ver, allí en el barrio Las Malvinas están trabajando los operarios, hay máquinas que están colocando las vacas. y esta persona, el acusado, cruzó en bicicleta, no por la calle, porque no se puede cruzar, repito, por el trabajo de estos operarios, y sí cruzó por la vereda. Y cuando cruza por la vereda, según la denuncia, aclaro, arremetió contra un pequeño que estaba sentado, que es familiar de esta docente, y por supuesto vino el reclamo pertinente. ¿Por qué esa reacción? Y allí comenzó esta discusión, esta pelea, y fue atacada, golpeada con un elemento contundente en la cabeza, quedó prácticamente desmayada, se levantó cuando recobró sus bicicletas, estaba siendo golpeada por este muchacho, ¿no? Así que, bueno, radicó una denuncia, y a la hora de, bueno, de tomarle alguna medida y todo lo demás, bueno, los familiares presentaron un certificado de discapacidad, ¿no? Esto, a ver, esto ha generado todo un revuelo, el abuelo, el acusado es vecino, vecino a metros de esta docente, vive a metros de esta docente, no es la primera vez que hay un hecho de estas características, según la víctima. Así que, bueno, se está esperando a ver qué sucede en las próximas horas, porque esto ha tomado el estado público a través de las redes sociales. Y el dato, el último dato que tenemos, es que, como esto se ha viralizado a través de las redes sociales, y el comentario de la gente y todo lo demás, la familia del acusado fue, hoy a las cuatro de la tarde, aproximadamente, a la dependencia policial, a radicar una denuncia contra todas estas personas que, a través de las redes sociales, expresaron su opinión, su derecho. Sí. Así que, bueno, esto es un poco lo que sucedió. Está bien. Una docente, tenemos una docente muy golpeada, muy golpeada, un hecho bastante particular, y hasta ahora, un agresor que está libre. Bien. A ver, contanos más datos de esta mujer, qué edad tiene, su nombre, en qué escuela o colegio trabaja, ¿se sabe? De acuerdo a los datos que, por ahí uno va recabando, esta víctima, esta víctima, esta mujer, tiene 31 años, es profesora de física, está enseñando en un colegio de Icaño, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, a ver. ¿Qué apellido es? Vive la parte de su agresor, ¿cómo? ¿Qué apellido es? Eh, se llamo. Bien. A ver. Sí. Yo, por ahí, se guardaba un poco la identidad, ¿no? Está bien. ¿Y el agresor? ¿El agresor? ¿Algún dato de la identidad? Apellido Tufo, el agresor, también mayor de edad. ¿Apellido? Tufo. Tufo. Tufo, bien. Tufo, sí. Mayor de edad. Y bueno, se está esperando a ver qué sucede ahora, ¿no? Ya que esto ha tomado estado público y hay mucha indignación, Carlos. Claro, claro. De la gente, porque imagínate, a ver, incluso hay imágenes de estos docentes con los hematomas, con todo. Claro, hay que ver. Incluso con los medios de comunicación, sí. Sí. Más allá de que acredite este hombre su discapacidad, en fin, a través de algún certificado, de alguna documentación, nos imaginamos que debe haber una unidad fiscal que deba accionar, ¿no? Y sí. A ver, calculo que, bueno, tendríamos que hablar un poco más en profundidad con la fiscal que está con esta causa. Y bueno, algo tiene que pasar, algo tiene que haber alguna medida, tiene que haber, claro, no puede quedar esto así. Claro, bien. No puede quedar esto así. Hay una víctima que no solo tiene golpes, hematomas y golpes en su rostro, sino que además... Que también quedas mal, emocionalmente quedas mal. Claro, no, no. Y además teme por su vida, se siente amenazada. Se siente amenazada, claro. Exactamente, es eso. Bueno, Néstor, te mando un abrazo, buen fin de semana y seguimos en contacto. Otro para vos, hasta cualquier momento. Néstor Escobar, desde la ciudad de Añatuya.